...regularización laboral, que echó a andar Pemex, y hay inconformidad de algunos líderes sindicales porque ahora ya no puede haber ventas de plazas, ni cobro de cuotas a cambio de conseguir una plaza transitoria o una definitiva. Tampoco a los trabajadores transitorios a los cuales ya se les va a dar un plan para darles una definitividad o una base, tampoco ya no van a ser materia de extorsión, entonces pues sí hay inconformidad porque ya se les acabó el negocio. Como quien dice, se acaba el negocio y entonces organizan este tipo de protestas. Así es. ¿No las ven ustedes como un fenómeno espontáneo? No, están organizadas, están orquestadas. ¿Y desde la dirigencia del sindicato? Pues algunos líderes sindicales lo están promoviendo, de hecho ellos son los que organizan las asambleas. ¿Pero es por secciones o ustedes ven que desde el sindicato central? Ahorita hemos visto secciones, no sé. Ahí pregúntenle, Aldana, que iba a hacer un mítin ahí en Tula. Oye, Jesús, en este...